Mercenarios Torre 52 Escobedo DJ King Clan Como presacio fue a merced Pero que el juez sea usted O el vicio de componer como fuese de suponer Que el proponer sería perfecto Ese sentir de mil toneladas verbales Desórdenes mentales Y como navajas versos Aunque no cree en la religión, mi madre que es expresión Dándome su bendición, diciéndose no ser capaz De una exaltación más cada 14 Que convierte en viernes 13 Unas tornamesas mezclando Suenado en rap de fondo y los sentidos se estremecen Corrupción, prostitución Trata de blancas es la escena Por la que hoy pongo la cara y comúnmente sobre el ritmo Siempre una mierda buena Algo de alcohol, unas caladas y pongámonos a prueba Forenses, peritajes No darán, no notarán, descifrarán Hasta que escuchen la obra Precisión alta experiencia, aprecia que se utiliza No hay rastro de víctimas Solo algunas en síndrome de Estocolmo Personas que con sus rimas mantienen seducidas Pero no les ven ni el polvo Matones falsos, oscuros, rappers complejos de suicidas Esto es León Guanajuato y el elenco Le da la bienvenida pa' que cuente a sus rameras Que presenció a estos cabrones más tendidos que quimeras Peleas, cejas cortadas, remembranzas de que no hubo directriz Me recuerdan sobre mí Me hacen sentir un salvador Pero Dalí con un fluir Por nadie experimentado Sutil ataque a lo mental no es provincial El Orus que te mantiene vigilado Prometimos lealtad Choy, choy, choy Choy mi rap hasta la muerte Choy, 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 choy Choy mi rap hasta la muerte Choy alto de tus Púpida intolerancia Suena buen rap de fotos Choy, 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 choy Choy mi rap hasta la muerte Choy mi rap hasta la muerte Choy alto de tus Un trictazo en Escobedo Y la situación se complica Y nadie se explica El porqué de rimas bélicas Que de una forma tétrica Pasas a perjudicar Cual réplica de terremoto Con el sonido áspero El de certeros Disparos liricales De nuevo en lo cuesta el micro El de las rimas demenciales Dame las instrumentales 3, 2, 1 están de luto No se concedió el indulto Te le insulto y le ejecuto Si le doy freestyle en bruto Y por favor Puede meterse por el culo Ese papel del ganador Retirarse es lo mejor No nos para ni el fervor De la oración de tu pastor Y es lo peor Porque el peor está haciendo leña Y no de las perras caídas Esos solo son patrañas Así que quiere que se hable De lo que pasó aquella tarde En el barrio le llaman Cora Y es mejor que lo cobarde No es el cuentito Y toda la puta historieta Otra vez yo Dándole un uso a mis escritos Por vendetta Dame libretas Letras que me hagan atrás Y así podremos charlar De puños, tetas, metralletas Y demás Porque lo vorás Verás que queda atrás Y por mi parte Puedo caerme y no pararme Si lo sé Pero por suerte Nos prometimos lealtad Yo y mi rap hasta la muerte Yo y mi rap hasta la muerte Soy alto de tus Púpida intolerancia Suena buen rap de voto Se siente aquí, bajo las mismas reglas ¿Quién te crees que eres?